Vortexparana.com Estás por una cabeza Si viene disco nuevo de Experimento Negro Ya habíamos hablado en algún momento Disco triple, le habíamos dicho que Todo el mundo saca Pocas canciones, no, a él se le ocurrió Hacer un disco triple Estamos en comunicación con el negrito Rodrigo González de Experimento Negro Hola negrito querido Hola Martín, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Es verdad que va a ser triple, loco? Un triple Un triple de jamón y queso Y lechuga y tomate Va a ser Sí, en realidad La idea era sacarlo medio de un tirón Y eran alrededor de 20 Canciones, me dijeron No, loco, me parece una exageración En estos tiempos Entonces Decidimos ir organizándonos Y sacándolos por tandas En este caso la primera va a ser de seis Quizás la segunda sea también de seis O de ocho No lo sé Y va a haber una tercera Donde creo que finalmente va a salir A salir el disco entero ¿Viste? Entonces Está bueno porque Me da tiempo a mí A ir terminando de a poco Con toda la posta de canciones Que ya están grabadas Claro Y editadas Pero me faltan todavía en alguna La mezcla Y el máster ¿Viste? Te faltan para Claro Pero te faltan O la vas escuchando Y la vas reacomodando No la vas abandonando A las canciones ¿Me explico? Porque los músicos son así Escuchan algo y dicen ¿Cómo no le puse esto? ¿Cómo no le saqué esto? Listo Abandonemos las canciones No, por supuesto Estas que salen ahora Las seis primeras Ya está Ya pasé por esa Claro Instancia Que obviamente Hasta último momento Bájale esto Subí del otro Fíjate que toca Pero una vez que se masteriza Por lo general Sí, sí Una vez que se masteriza Ya está Ya está La mezcla está En otro En otro nivel Directamente O sea Como que la mezcla La deberías haber resuelto Y bueno El mastering Viste que Es una cosa Final Que está bueno Viste Es como una Una potencia Y una Y un color final Que también es muy importante En el proceso de la canción Bien Bueno A partir de mañana A las nueve de la noche Ya va a estar Vos Primera parte Bajo el sello Viento Azul Discos Del amigo Lisandro Aristimunio Qué bueno eso Sí Sí Una hermosa Este Cosa que nos pasó Ahora en este último Tiempito Este Bueno Tengo la suerte De haberlo ya cruzado Un par de veces A Lisandro Una vez en el show De la UNL Otra vez que lo fui a ver En vivo Y él también había Tenido unos gestos Para Con experimentos Hace mucho tiempo En un sitio Que tiene Que se llama Música Sin fines de lucro Ajá Sí Que va sacando Toda una selección Por mes De todos artistas Independientes Desconocidos De la Argentina Y bueno En eso entró Y una vez Nos puso Un tema De experimento Que estábamos Chocho De la alegría Nosotros Habíamos mandado Una canción Y de ahí Es como que Se encendió Una llamita Y ahora Ya digamos Teniendo todo el material El video filmado Los temas terminados Salimos medio Como a preguntar Como sabrás Que también Entre tantos amigos Salí Tipo A ofrecer Lo que tenía Y a mostrar Bueno Lo que era Este próximo laburo Entonces Empezó a llamar Un montón de amigos De Buenos Aires Gente conocida De la música Y bueno Estaba Alejandro También entre las Las personas Que me parecían Apropiadas Para mostrarle El material Y El loco Realmente Sabía que tenía Buena onda Pero que fue Realmente Genial Al toque Me empezó a contestar Sí Mándame los temas Más negros Dale Y lo iban escuchando Y me iban comentando Uy Y bueno Nada Y después Este La verdad que quedó Una muy buena onda Me ofreció La Este Poder sacarlos Por el sello que tiene Ajá Este Viento azul Este Y bueno La verdad que Ay quiero que se cortó Te perdimos negro A ver si Si podemos No Ahí está Ahí está Yo te escucho Perfecto Ahí está Ahí volviste Yo me escucho perfecto Che Bueno Volviendo a esto De De Lisandro ¿Puede haber Alguna sorpresa Como que metió Algo En alguno De los temas O solamente Va a estar En el sello No 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 Justamente Por eso Te decía Digamos Nosotros salimos A ofrecer el material Ya masterizado Con un video Filmado ¿Me entendés? O sea Onda Vamos a golpear puertas Pero ya con algo No Che Tengo que grabar Tengo que hacer esto Digamos Con todo Una Bueno Con todo Resuelto De alguna manera Entonces Allí salimos con todo Y lo que él también recibió Está terminado Masterizado Pero obviamente No quita la La Estaría buenísimo Tener una posibilidad De poder Por ahí Este Cruzarnos Y hacer alguna cosa Junto Me encantaría Si era un copado Pero primero No tenemos que tomar Una birra Acá en Santa Fe Primero hay que Hay que hacer otras cosas Antes de esa ¿Quién te dice que por ahí En la presentación Cuando se pueda Y esté todo bien Por ahí Cae Pero sería genial Obviamente Ya está invitado Ya está invitado Porque Realmente de la manera Que me trató Con sus charlas Y con sus Este Este Devoluciones De la Del material Me hizo sentir Este Lo que me ha pasado Con un montón De amigos míos Que De la vida Que Son amigos Como automáticamente ¿Me entendés? Hay gente como que En una noche descubro Que tiene la mejor Onda del mundo Y digo Pero vos ¿Cómo lo tenés? Y son amigos Ya de 20 años Pero el día Que lo conocí Bueno De alguna manera Por eso Me siento Siento eso Con el loco ¿Viste? Es como que Ha tirado un lazo Muy fuerte Y muy Muy lindo Para Para nosotros Y obviamente Estoy totalmente Agradecido Yo siempre digo Es un artesano Lisandro Es un artesano De la música Y es Es el músico Que todos quieren invitar A tocar Seguramente Sí, sí, sí Sí, sí Seguramente Es un genio Tiene tanta data musical Ayer justamente Estaba escuchando Sus primeros discos Ahí viste Que estamos todos Entonces Viste Me puse así Con más atención Todavía Escucharlo Y realmente Cuánta data Lo congenio Un genio Así que Me pone muy feliz Que haya Que nos haya tirado Ahí un centrito Y nada Estamos para adelante Más que nunca Claro Pero aparte Están en la misma Loco Es un peleador Musical Luchándola Día a día Y bueno Nada Qué mejor Que él En su propio sello Y Tenerlo a ustedes Ahí Ustedes sumarse Ahí Me parece que Van los dos En la misma Sí Qué sé yo No sé Digamos Es como Amor por la música Es lo que Claro Ambos medios Nos transmitimos Loco Ya te digo Estoy Eternamente agradecido Por la Por la atención Inmediata Ante mi pedido Porque Siempre lo hice De alguna manera Con mi disco Y hasta Lo hacíamos Con la cruda De salir medio A buscar posibilidades Viste Pero eso fue como Este Muy 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 rápido Y con muchísima Buena onda Viste Entonces Genial Realmente genial No te preguntaste Che Cómo no No te conocí antes Cómo no me pasó Esto antes Es que yo lo conocí antes Bueno pero Claro Por el disco De a poquito Por ahí Te vas cruzando Una vez fui a verlo Un show Ahí nos presentamos Le agradecí De aquella vez Que nos había sumado A la lista De su blog Este Y Y bueno Después con Con las vueltas De la vida El recital Es hermoso Que se hizo Por los 100 años De la UNL Eso también Fue otra oportunidad Muchísimo mejor Que estaba ahí Fer de Catupecu Y estábamos todos Un montón de amigos El flaquito Ferrero Bueno todo De Santa Fe De Buenos Aires Lula Bartoli Y fue como Un hermoso momento Viste De conjugar Este Fuerzas entre todos Y ahí también Viste Como que Hablé un poco más Con el loco Lo conocí un poquito más Nada Un copado Un recopado Totalmente Re buena onda Re buena onda Re buena onda Bueno Hablemos de De vos No de vos De vos disco ¿Cómo cómo? No de vos De vos disco De vos disco Claro Después de otro día Hablamos de vos Nos juntamos Y tomamos una cerveza también Hablamos de vos negrito No de vos Genial No 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 El disco se llama Se llama vos Va a estar dividido En tres partes La primera va a salir ahora Mañana A partir de las 9 de la noche Por un streaming En vivo Por YouTube Live Así es Exactamente amigo Exactamente Así es Bueno ¿El canal de YouTube Es el de Experimento Negro? Exacto Experimento Negro No sé bien cómo es Pero Experimento Negro En YouTube Y sale ¿Cómo no se ve cómo es? Vamos gente Hay que suscribirse Sí Sí Bueno Pero ya lo voy a aprender Ya lo voy a aprender bien Bueno Sí Tampoco está complicado Busquen Experimento Negro En el canal de YouTube Mañana Claro Sí Desde las 9 de la noche Se realizará un streaming en vivo Por el YouTube Live ¿A qué llaman esto De streaming en vivo? ¿Van a estar ustedes? ¿Va a haber una charla? ¿Cómo es? No 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 Por una cuestión de Bueno De toda esta situación Que estamos viviendo actualmente Voy a estar Este Solo Y nada La verdad que no lo hice nunca Y nada Es como Festejar de alguna manera La salida de este disco De Disco que tiene un proceso De 5 años Por lo menos Sí Entre pito y flauta De que se arrancó En un estudio Después fui pasando Por otro estudio Y casas Y lugares diferentes Donde lo fui grabando Este ¿Cómo era la pregunta? Perdoname ¿Cómo va a ser El video streaming? Esto Que vas a estar Vos ahí Sí Nada Voy a estar hablando Festejar Me gustaría estar Tomándome un vinito Ajá Este Porque vamos a estar ahí Junto con En la casa de Juan Que es el manager Que me están dando Una mano enorme En todo esto Este Y la idea Bueno Es interactuar un poquitito Con Con la gente Ir Respondiendo Algunas preguntas Si es que hacen Por ahí Mientras Mientras estamos ahí Tener una guitarrita Cerquita Hablar un poquitito Al pedo No Ya te digo No lo hice nunca Va a ser medio Como una primera vez En esto Pero tampoco Este Nada sofisticado Sino la cuestión De celebrar Poder hablar un poquitito Con la gente Que esté interesada En escuchar el nuevo material De experimento Ajá Bien Tomar un vinito Encontrar amigos Virtualmente Y bueno Y festejar Finalmente Se puede Se puede Escuchar Bien Y a partir De que Esto va a ser A partir de las 9 de la noche Termina este streaming Y ya se va a poder Escuchar el disco Exacto Perfecto Viene ahí Exacto Entonces mañana viernes Y después Y también subimos El videito Ajá Que viene acompañado También con Por eso El disco Son las 6 canciones Más el corte Que se llama De canto Este Que es un videito Que filmamos acá El año pasado Si No No se quedó sin batería Es un degenerado Vamos a hacer esto Vamos a escuchar Algo de lo anterior De experimento negro Esto se llama Héroe del naufragio Ahí lo tenemos de vuelta Después escuchamos Héroe del naufragio Ahí estamos negrito ¿Me escuchas ahí? Si Te escucho perfecto Estoy hablando solo Como un loquito Suele pasar O me vas a decir Que no vas por la calle Tirando frases Cantando Y guardando todo eso Para Murmurando Pero no muevo los labios Claro El músico tiene eso De medio loco Y si Es medio Que te atormenta por ahí Ajá Este Porque te quedan melodías Así que no No te las podés sacar De la cabeza Quedan rayado Por eso somos medio rayados Antes de Volver al streaming ¿Qué haces cuando se te ocurre Una melodía Una frase Algo ¿La guardás en el celu? Para que no se pierda ¿Cómo haces con eso? Sí A lo que tenga Lo más inmediato posible Y seguro El celu O la compu Tengo una Este Un par de carpetitas Que se llaman Futuro O Nosotros Le pongo Viste Porque yo Vos Y capaz Que el tercero Sea nosotros Entonces como que Después abrís ahí Hay un Un montón De De basecitas Y cositas Y boludeces Que yo no más las entiendo Claro O partecitas Estribillos solos O estroja O alguna melodía Está bueno Está bueno después Para empezar a Armar el Frankenstein Son los cimientos Claro Y con respecto A las canciones Que no quedan En un disco Porque debes tener Mil guardadas En un cajón No sé si mil Pero tengo algunas Sí tengo Y esas canciones No sé Quizás alguna vez Por Este Por alguna razón No están En lo que uno Va a sacar ¿No? Claro Es como que Una canción También tiene que ser Representativa De algo Para mí Al menos Y si por ahí No está acorde A lo que A lo que me va sucediendo Capaz que No le encuentro La vuelta ¿Viste? O que no me guste Directamente Una canción así Mediocre Y que digo Bueno no No subís Porque todavía Te falta Chimichurri Claro Pero si pasa Por decirte Dentro de 15 años Vos decís Mirá este disco acá Ah yo tengo Una canción guardada Que puede ir Claro Eso es lo otro Que te gane Por el afecto De 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 añejamiento Claro Eso puede ser Para no tirarla Para No te gustaba Pero después Con las vueltas De la vida Decís Ah Esta canción Y se la mostrás Otro Pero está buena Viste Me ha pasado también De rescatar Cositas así Claro Tal cual Pero si hay Hay Están esperando Su lugar Son Son Este Jugadores Que suplentes Viste En algún momento Capaz que entran Pero hay que entrenar Hay que entrenar Es así Mañana sale Vos La primer parte De este nuevo disco De experimento negro Bajo el sello Viento azul Discos Y mañana mismo Siete de mayo A las nueve de la noche En el canal oficial De youtube De la banda Va a haber un streaming Donde El negrito va a estar Respondiendo Charlando con la gente Y contando sobre Este nuevo material Dijimos Hay canciones Ya viene con un video De la canción De canto Y nada No te vamos a apurar Para el próximo negro Pero es como Dejarnos con ganas De Loco dale Dame Dame más Bueno Ojalá Los deje con ganas Ahora vamos a ver Desde mañana A ver si les gusta Este Que es fundamental Pero bueno La idea es Este Sí Motivar Para esta segunda parte Que ya estamos Medio Este A mitad de camino Viste No falta tanto Pero bueno Es la idea Y otra cosa Que está buenísima Que te quiero resaltar Va a tener el arte De un artista Este Un dibujante digital Que es artista Todo terreno Igual que se llama Nicolás Rosenfeld Que Él hace Hace unos dibujos Alucinantes Para la revista THC Para mí Es el mejor dibujante De esa revista Así que nada Un honor Que el loco Haya Es un amigo Es una persona Que conozco Hace años Muy querido Muy buena persona Y bueno Accedió A hacernos la tapa Que quedó Alucinante Y estoy Pero Muy Estamos Muy Muy contentos De la genialidad Que hizo el loco Así que Si quieren chequear Sus laburos Es Rosenfeld Town Este Y bueno Ahí van a ver La demencia Genial Genial De sus obras La tapa El que escucha La música No le presta Tanto atención A la tapa Pero El músico Es como No sé Una canción más No Sería Resumir El disco En un dibujo Es muy importante Sí Para algunos Puede ser así Para otros Por ahí Digamos Pueden quedar Prendados Con alguna Imagen Para mí Tenía que representar Una Este Un espíritu Un espíritu De experimento Negro En todas Estas situaciones Que Este Que relata Después del disco Así que Para mí Estaba Está de la mano Con todo eso Bien Bueno Negrito querido Bueno nada Esperar mañana A las 9 de la noche Que salga este nuevo lanzamiento La primer parte Se llama Voz Primer parte De este disco De experimento negro Te mandamos un gran abrazo Y tenemos para El disco anterior Ya está Como para Ir despidiendo Y mañana Empezar a escuchar lo nuevo ¿Qué hacemos sonar ahora De estas Canciones del disco anterior? Eh Uno es lo que hay Que es cortita Y ahí Y al paso Uno es lo que Ajá Verdad Es como una pizza Que uno se come parado Así y sigue Se toma un vasito De porrón Y sigue Ajá Un minuto 55 Ni dos minutos llega Exactamente Porque cuando la hice Dije no Voy a hacer este tema Y hago la mitad Para lo que yo En realidad quería hacer Era un boceto Cuando lo grabé Por primera vez Cuando lo demie Y entonces dije No, no voy a grabar El tema entero Que va a ser un quilombo La cuestión era Como lo que hablábamos hoy ¿Viste? Guardar la idea Pero grabada Un poquitito más pro Lo hicimos Este Ahí con El amigo Mauricio Oromés Ajá Este Y grabé la mitad De la canción Y después la grabó entera Y me acostumbré A escucharla por la mitad Dije no Ya quedó Tienes que acostumbrar Es así Una canción cortita Que tiene Este Ese espíritu así Mirá, mirá Mirá Instantáneo Y rápido Tal cual, tal cual Un minuto 55 Negro querido Te mandamos un gran abrazo Felicitaciones Por esto Este nuevo hijo Que se viene De experimento negro Y bueno Nada Mañana 21 horas Estaremos todos prendidos Al canal de YouTube Bueno Martín Gracias a vos Hermanito Por la onda Como siempre Porque siempre estás ahí Este Y estuviste también En mi búsqueda De salir a buscar sellos Así que también Te lo agradezco Públicamente Hermanito Porque sé que tenés La mejor Siempre Con todo Lo que haga Así que nada Espero Espero poder Verte Y hacer algún Ojalá Este Al corto plazo Algún recital Ojalá se pueda Con la gente Que amo Y que tiene La mejor onda del mundo Como siempre les digo Si, si Esperemos que Dentro de pronto Se pueda hacer algo Ojalá 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 Abrazo grande Papá Gracias Martín Un abrazo igual Para todos Chau, chau Por una cabeza Somos de acá Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vortelixparaná.com